¿Qué pedo, plebias? ¿Cómo están? Sí, ¿cómo estamos? A ver... Primero, vamos a cambiar el nombre. Digo, el nombre, el de color. Y Simón. Vamos a... A ver los customizables. Pero primero, vamos a cambiar a... Hay que pasarles el código a los plebios. A ver... ¡A la verga! ¡Pinchariel! ¡Qué guapo! ¿Qué onda, pinchariel? ¿Qué onda? ¿Qué onda, pinchariel? ¿Me asustaste, cabrón? Ya te oí. Olí. Olí, qué guapo. ¿Qué es esto? Respuesta, acusación, tripulación, sistemas, ubicación, declaraciones, pregunta. What the fuck? ¿Qué pedo con esta madre? Bueno, pues la vamos a pausear hasta que venga la de la clica. ¡Buenos chéveres! ¡A la verga! ¡Me asustaste, pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chichido! Hola, buenas noches. ¿Qué crees? ¡Buenas noches! ¡Chichido! ¿A dónde te escondiste, güey? ¿A dónde te escondiste, güey? ¿A dónde te escondiste, güey? ¡Ah, luego les cuento, güey! ¡Luego les cuento! Ahorita nomás puedo grabar esta madre y les voy a hacer sus referencias, güey. Bueno, el Ariel está en el juego. Oye, sí tiene muchos cambios. Sí, tiene un chingo de cambios, güey. Mi pinche paña Nieto. ¿Qué pedo, Riff? ¿Qué cuentas? Ya están en game, también. Sí, estamos en el lobby esperando aquí, güey. No habrá llamada, dice. Este, güey, estamos en llamada, güey. Este, güey, no sé ni dónde anda, güey. ¡Ja, ja, ja! Anda bien drogable, güey. Sí. Mira, se puso un corazón tojoto, porque yo no tengo uno de esos. A ver. Gorro. Manos, aquí están, güey. Sí, es. Acabamos de empezar, ya hay gente. Ah, pues, güey. ¡Star, dice! Acabamos de llegar y... ¿Cómo escriben? No me dejan escribir. Solo me da una ruleta de palabras. Espamiol, mijo. Ahí está, mira. Dándole lecciones al blanco. Hablamos... A pitaya. Eh... Bueno, pues, ni modo. Somos ocho, güey. Vamos a iniciar. Mira, mira este lugar. Este país. Oh, mira. Un youtuber. ¿Dónde? Un youtuber. Eh, 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 el... 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 Hay que hacerle bullying al vato, güey. Eh, güey. No conozco este mapa, en serio, güey. No me he spoileado casi nada. Y lo que me spoileé fue hace un... MESES. Así es que no es... Por lo menos. Yo tampoco no he visto nada de este mapa. Yo vengo a explorar algo nuevo. Voy a aparecer en... La sala principal, plebes. Güey, a mí me está cargando, fuck. Uy, qué bonito. Soy un postor. Me cayeron. Uy, qué bueno. ¿Quién tiene la costumbre de mutearse cuando... Cuando está jugando o no? No, tú... Tú tírate a los putazos. Nosotros no... No jugamos... ¿Cómo se dice? Legal, a la verga. What? Ay. Jalé una palanca, pero no funcionó. Ay. Ah, cabrón. Solo otra vez. No gritar cuando te maten. A la verga. Hay un chingo de... Dios. Plebes, Audinio, esta palanca no sirve. Güey, ya vieron las... Tiene una electricidad, güey. Piense, dale. Le doy le quita. Electricidad, ¿dónde está, güey? A la verga, no, güey. Es que... El youtuber. El pinche youtuber. Ayúdame. ¿Qué tiene? Ah, no. Acá viene el youtuber. Me viene persiguiendo el youtuber. Ya entendí, güey. Tengo que jalar las palancas en orden. Ok, no estoy tan pendejo como pensé. A ver, Gabriel. ¿Qué es esto? ¿Qué hago así? ¿Qué chingados qué hago aquí, güey? El youtuber está conmigo. ¿Alguien más? ¿Quién de suerte? Hay una tarea con un celular tratando de agarrar internet. Ok, empalanca uno completa. No sé ni en el chingados estoy. No me conozco nada. Pase mi stumby. Yo estoy hasta abajo de la nave, plebes. Doc. EW. Hay una tarea sobre que tienes que agarrar el celular y agarrar wifi. Ah, perro. Mira, me encontré un güey aquí. Todo fine. Ya me siento seguro. Tengo que arreglar el repete. Wey, me voy a pasar media hora con esta pinche tarea de las palancas, güey. No mames. No, mataron al Ariel. Ya se mataron al Ariel. Aguanta, aguanta. Mira, si el RIV estaba con nosotros, güey. Pinche RIV asesino, güey. ¿Yo qué, güey? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Te he tirado aquí enseguida donde está la pinche tarea. Yo estaba en los baños, güey. No sé. Yo ni sé dónde están los baños, güey. Güey, guau. Así sé. Están los baños. Sí, güey. Ah, no puedo escribir en el chat. Vale, madre. ¿Cómo estás? ¿Por qué no puedes, güey? ¿Qué te pasó? Sí, a mí tampoco me deja escribir nada, güey. A ver, ando en las palancas, güey. Estaba el peñanito conmigo y estaba el youtuber, güey. Sí. Así es que, la neta, no es por ser así, pero tanto el RIP como el Foxy de Alex, güey, son esos sospechosos. Voy a votar por favor por el YouTube, güey. Voy a votar abajo. Dug. ¿En qué parte del mapa estaban? Foxy estaba en electricidad junto al cuerpo de donde salió. Quiero ver si puedo lograr. Pacha, la electricidad está hasta abajo, güey. Hasta abajo de la nave junto a la cocina, a la derecha. Ya sé que está en grande el mapa y lo que tú quieras, putas, güey. Ah, lo que dice, putas. Se va. Ok, voy a aparecer en la cocina, güey. El que me busque, pues ya ando. Hasta luego. Voy a seguir con lo de las palancas, güey. A ver si le logro. Ay, no. Ah, esta madre es para... Oh, shit. No me digas que tengo que jalar las palancas otra vez porque me va a enojar la verga. Ay, carajo. Estoy aquí en las duchas, güey. La puro culo, güey. La auxilia. Ay, ¿tú cómo sabes? Ah, qué le dije. Este, güey. No sé. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo a llegar. Creo que ya tengo... Epa. No, es GG, plebes. Yo no sé cómo llegar a esa madre. Yo menos. Güey, yo no sé cómo llegar a esa madre, güey. Güey, ¿cómo vamos para allá? ¿En serio? ¿Cómo se supone que vamos a llegar para allá, güey? Pues, F. Mucho F, plebes. Yo no voy a ir, güey, porque no sé cómo llegar. Ah, ya encontré. Este güey está componiendo esa madre. Hagan el del otro lado. Falta el otro lado. No, no. Ya voy, ya voy, ya voy. Voy en putiza. Auxilio. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? No conozco. ¿Qué magua? 5, 1, 2, 9. Listo, ya, ya. Uy, eres mi héroe. Cabrón, eres mi héroe, güey. Mi héroe, güey. Estoy... Que saben esto a sus servicios. Haciendo tareas, güey. Estoy bien junto a las duchas, güey. Mande. No puedo hacer esta tarea de una caja fuerte. ¿Cuánto tardan las fotografías, güey? Ah, un minuto. Ok. Tarda un minuto en hacer lo de las fotografías. Ok. ¿Cómo tardaría, güey? ¿Está muerto, no? ¿Qué pedo, pinche mojo? Sí, hay una. Sí, te has saqueado por ahí. Tengo nueve tareas en electricidad, a la mierda. No son nueve tareas, güey. Tienes que jalar unas palancas en orden nada más. Ah, no. De ahí vengo yo, de hecho. Ya me había... Ya me había espantado, güey. No me voy a poner a trabajar. ¿Cómo no? Fui a darle putazos a la... ¡Un cuerpo! ¡No! ¿A quién mataron? No sé. Ya en amarillo. En amarillo. A ese güey nadie lo conoce. Y se sale. Y se sale. Eh, creo que es el rojo porque es el que nos andaba siguiendo a mí en el amarillo. Yo bien mamón, güey. Nadie lo conoce, güey. Vilar cantaría, güey. Dice, se fue. El River estaba conmigo. Dice, mmm. Mira con la cara que te mira Conan. Ahí. ¿Quién se meteo, güey? Se mete. Pobrecito, no sabe qué me va a votar. Yo voy a votar por el rojo porque... No sé. Está el Kike, el Jacinto, el Riff, está el Ariel y está el Sakuru. Pero el Sakuru no habla, güey. Yo no tengo ni puta idea de quién votar. Eh, yo... La neta, yo nada más vi skip, güey. La neta, yo nada más vi skip. Es que en serio, güey. No conozco, en serio. No conozco este mapa, güey. En serio. Si por mí fuera, ya hubiéramos... Nos hubiéramos muertos y un chingo de todo, güey. Gracias, Dios. Se murió. ¿Era o no era? No era, güey. Obviamente no era. No era. Nos van a violar de concha. Es que solamente es un asesino, güey. En serio, solo es un asesino. Va a ser muy difícil atraparlo. La neta, sí. Tengo miedo. Y esto, ¿qué tengo frente? Porque me apareció un pendejulado, güey. Me dio mucho miedo. ¿Y esto qué? Ah, no, no puedo pasar para allá. Explain which fight. A ver. Vergo, güey. El mopo está gigantesco. Madre, se buggeó la mongo. Sí, güey. Se buggeó la mongo. Se mamó la mongo. Ganamos. Se desconectó. ¿Quién era, güey? Oh. Se desconectó, ¿qué era? Era el Riff. ¿Y era el Riff? ¿Era el Riff? Ah, Pichy Riff, güey. Desde el inicio estaba bien, si era Riff. Era el Tedri. Es que sí, güey, te dije. Es que sí, güey. Es que sí, güey, te dije. Es que... Es que guacha, es que guacha. Yo dije, estaba junto a nosotros, güey. El Peña Nieto y este vato, güey. Sí. Y que resulta que sí era el Peña Nieto, mamón. Peña Nieto. El Murado. Pichy Peña Nieto, güey. Siempre te trae... Nadie me gusta, ni un pelo, dice. Oye, Doc. Mándale. Hay una Tereza, una caja puerta amarilla. Ya he regresado, güey. Ahí ya se metió el Riff. Sí, aquí está. Sí, ahora es negro. Ahí se volvió morado, güey. El hombre morado. El hombre morado, güey. Hay una Tereza. Alguien se va a desconectar. Fuerte amarillo y no lo entendí para nada. Se me trago el perro. Juego, coño. ¿Neta que se me trago trae? Chinga madre. Bueno, si me busco, estoy en la bodega, eh. Uh, soy Admin. Eh... Qué chingados. Ay. Tengo... Tengo la camisa negra. ¿Cómo uso esto? Oh. A la verga, me asustaste. Me salió un pendejo por un lado. ¿Por qué negro tengo el cuello? ¿Por qué, güey? Yo, ¿por qué tienes el cuello negro? Que no se baña. ¿Por qué no se baña? Está bien, está bien. Está peligroso. Se acerca un criminal al guf, se muere. El picador criminal mutilador, güey. El criador. No, ¿cómo chingados se hace el esta madre, güey? ¿Cuál, güey? Para allá. El de... No sé, una caja fuerte, no sé. Una caja fuerte. De hecho, el otro vato tampoco sabía cómo. Ah, ya. Hay una flechita que te indica. Eh, nos están hackeando la NASA ahí. ¿Qué pedo? Ah, me encontré el Ariel. Ya me siento protegido. Ya está. Ya, 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 ya. Tranquila el mapa, güey. Está grandote. Sí, güey. Tienes para correr para arriba del techo. Te pierdes fácil. De hecho, sí, güey. Te pierdes mucho. Ay, ¿cómo llego allí? ¿Cómo llego? No, no es por aquí. Ya empezó el pinche impostor mamón, güey. Cerrando las pinches puertas. Nada, mejor qué hacer, cabrón. Si ya cerró las puertas es porque... Es porque ya mató a alguien, güey. Sí, busquen al vato muerto. Yo estoy aquí en la cabina. Eh, díganme dónde andan. Minimo, para no sentirme solo. Güey, no se abre esta madre. Ay, pendejo, la tengo que cliquear. Qué pendejo. Ah, puto. Me espantó un puto. Yo estaba esperando que se abría la puerta, güey. Tengo que sacar una puta tarjeta, güey. No sabía. Qué pedo con mi vida, güey. En serio, yo pensé que se iba a abrir sola. Sí, güey. Bien a gusto, bien chukiris. Nice, güey. Y resulta que no, mamón. ¿Qué es esto? Uy, está chido. No, otra vez tengo la tarea de la caja fuerte. No sé cómo hacer esto. Eh, creo que son las fachitas. Pero está medio raro. Híjole. No, güey. Lo voy a dejar. Ahí, cabrón. Ok. Ya se me decía raro que no mataran a nadie. El pinche Riff. Eso ya es una mamada, Riff. Ya encontraste al muerto dos veces, tú, güey. Se me hace que es el Riff. Es el Riff. Es el Riff. Pues, ¿por qué es el Riff? Nada. ¿Dónde, dice? ¿Dónde, dónde? ¿Cómo estuvo, mejor? ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el Tiso? Jacinto hizo guardar fusiles, dice. Seguridad. ¿Qué es eso? Ni yo sé, güey. ¿Qué acabamos de decir ahí, güey? En seguridad. Mira, ¿dónde es eso? ¿Qué parte del mapa? Usted, ubícame, güey. Alguien quiere una corona de chivo, dice. Eh, no sé. A ver, Mini. Mini, moviste a alguien, güey. Mini, moviste a alguien. Al chile. Yo estoy más ciego que un topo nominado. Eh, skip. Yo no puedo votar porque no sé ni dónde está seguridad, güey. ARIELSELF REPORTER, dice. El ARIELS estaba conmigo, eh, y yo y él estábamos reparando las mismas comunicaciones. A los únicos que he visto. A los únicos que he visto, güey, es al negro y creo que al blanco, no sé quiénes me pasaron ahí de la nada. ¿O era el café? ¿Qué? Él fue por el RIP. El RIP. El naranja mató por RIP. Es que es pinche RIP, güey, puede estar dos meses sin postar, güey. Pinche RIP. Posible, pero vale más de eso. A chile, güey. A ver. A ver. A ver. Vamos a cocinar. Ya, 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 ya. Ya lo inventé así. ¿El senpai se salió? ¿El quién? Un instante, tal vez. Oh, ven ya, ya. Después me pasas el hack. ¡Eh! Ya apagaron las luces, pinches mamones. Oye, don. ¿Qué pasa? No. ¿Qué es, güey? Ah, está en nada. Qué bonito. Yo soy más out. ¿Eres quién? Falta uno. Nadie. Yo soy nadie. Yo soy nadie. Sí. Sí me escucharon, eh. Eh. ¿Dónde? Ah. ¿Qué quieres, güey? Hola. ¿Me excitas, cherry? ¿Estás en casa? Ya. ¿Qué tengo que esperar en esta madre o qué? En la del guayo, chingazo. ¡Ahí está! Espera. ¿Quiere te meta? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y le voy al R.I.P. cerca del cadaver. Al morado lo vi cerca del cadaver, eh. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Pinche RIP! ¡Lista, po de gril! El RIP es el L.I., sí! Ota, ota el suyo, güey. Ota... Ota la hueía. Eso ya es sospechoso, güey. ¿No? Se me va a sacar a todos los que hablan inglés. A mí se me hace... Que vamos... Lo único que habla inglés es esto del Verde. Que disque hablan inglés Es que hace el juego, no están hablando a propósito El juego no deja hablar en español ¿Cómo se hace la tarea de la caja fuerte? Yo nomás la vi pasar y dije Ah, no chingas tu madre ¿La tienes que golpear dónde? ¿Cómo se abre esa madre? Hay unas como flechitas que si te señalan Me van a jalarle No, hay que darle Hay que darle vueltas a A las perillas o a los tornillos ¿Cómo está? No, esa cosa que tiene números Es como una Para encontrar una combinación Ándale Es como Es como si quieres sacar a Pitaya y Pitaya quiere sacar al RIP Ahí hay tiros Huevos, yo no soy Ni siquiera se puede meter, maldito cadáver, nadie se habló Uno de ellos dos Deberían besarse para Calmar la tensión A ver, pinche caja fuerte No me voy a rendir con esa pendeja A ver Un, dos Está abriendo cada baño A ver si es que había algún morso en el baño No, 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 no No, no Wea, el Pitaya está parado en el baño Vente pendejo Todo eso se vio bien sospechoso La neta, wey Está la alarma sonando Y el pendejo está parado Ya te vi, mamón Es que estoy con el pulsar para hablar, pues Por eso me quedé parado Ariel, pásame esa madre Neta, wey, la pinche alarma Nos vamos a morir todos a la verga No Wey, que mamón eres ¿Por qué te llevas esa madre? Yo quería pasar para allá, viejo ¿No más se puede subir uno? ¿Qué? Sí, no más vino Hay que esperar a que alguien pase otra vez ¿En serio? ¿Qué zarra? Yo pensé que se podían subir varios No, pues a ver cómo pasa yo ¿Qué difícil será? Ahora tengo que recoger Pinches playas Pinches desmarra No, no, esos playas Uy, aquí Encontré un radar, mamón Ya encontré el radar Ok, ahí les digo, wey Hay uno en la sala de reuniones hasta arriba Hay uno en las duchas Tres en bodega, no sé por qué Uno en seguridad A la verga, se murió alguien A la madre, ahora sí no sé quién es Yo la reporto Es sospechoso que este cabrón ya lo reportó dos veces, wey El pitaya Pitaya es el riff No, el pitaya y el riff Siempre encuentran los muertos, wey Bodega Había tres en bodega, plebes, eh Tres en bodega En el radar había tres Es que íbamos como tres ahí ¿Cuándo fue la navecita? Sí, está ahí en los 24 Eh, en la navecita estaba yo, el Ariel Y quién era otro pendejo, wey Yo vi el riff abajo de todo Ah, ok, está bien, está bien Y después luego cuando salió los tres números Yo vi el cuerpo en bodega, dice Yo vi Yo vi El radar Decía que había tres en bodega O sea que Alguien estaba ahí Que no lo vio Gira la ruleta O de plano ¿Hay una alcantarilla ahí, wey? No Porque acuérdate que cuando se hacen alcantarillas Se siguen apareciendo en el radar Aunque estén en la alcantarilla Yo vi al riff abajo en cámaras Con alguien, dice Sí, ahí donde Donde está la La plataforma hace que se mueve Debajo hay una alcantarilla Voy a dar el skip Está bien obvio Qué bueno que votaste, no? Uy, a Paty van a sacar Qué bueno que votaste, yo Güey, neta, qué difícil está este mapa, eh? Cabrón, dile Jajaja 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 Apéndices Ratón Jajaja Jajaja Apéndices En verde ¿no? A ver, tiene.ya las fotos Tienes que ponerlos todo A ver quién. Jajaja 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 Lo pones unos segundos Cr undo Jajaja Lo pones unos segundos Jajaja Ariel Ariel, Ariel, Ariel Jajaja Jajajo Jajaja Starting at a esta madre De la cara fuerte Pues si, no puedo Jajaja Jajaja Valo madres el truco Jajaja Ah, se murió el negro Oh, un putrido Se quedó en cámaras el baboso y el rechazador El rip otra vez El burado Eh, wey, lo mató el rip, wey, ¿sí o no? En serio, wey, ya volvió a reportar Yo tengo mis sospechas en blanco y en morado Es la puta primera vez que reporto, wey, el puto blanco ya reportó dos veces Eso que tiene que ver El pinche blanco, wey A ver Pruebas, ¿dónde está el cadáver? A ver Seguridad ¿Y dónde andabas? Seguridad Venía bajando de electricidad, creo, wey No sé, el pinche mapa está bien honrado a la burger Pero me lo toco Sí me creo, la neta, wey Para matar, ocupas a verte el mapa, wey Neta, ocupas a verte el mapa Porque si no, te van a agarrar, wey Alguien tiene que haberse topado con el vato, en serio Alguien se tuvo que haber topado con el vato Yo vi a Rift Eh, hace rato yo vi a Rift en bodega Pero el pinche bodega está bien lejos, wey Ni siquiera está cerca de la electricidad de esa madre De hecho, sí, está ni siquiera Yo vi a Rift, wey Voy a votar por el naranja, la verga No Voten por el blanco, wey Por el blanco, wey Pulsate, wey No, vale, empate Uh, wey, empate El naranja no votó, wey Ajá, vale, muy bien El naranja, wey Se va a poner verga, wey Porque como ya sabe que lo quieren sacar Ya no va a estar solo el vato, wey Creo que ese es el Ariel, el último que queda, no De hacer la bóveda Para mí que es este perro, wey Este chingero Mira, le voy a picar los botones Y hay que votar el naranja porque Porque sí, wey Ya, para chingarnos Y para que ya se acabe esta perra Yo, suena buena idea No te vayas solo con él, wey Porque si te ves solo te va a matar a la verga No, pues ya me fui y se quedó en casa ¿Eh? Ok Esto Para que alguien vaya a la clave ¡Sí, qué bonito! ¡Wey, abre un pinche video de YouTube! En serio Abre un video de YouTube, wey El chile ¿Qué es el RIP? No mames Si no es el doy Y si en verdad no es Ariel Es el RIP, no mames Te contradicenme a Google Pinche y Discord Pues es Ariel que está quejado con nuestras mentes ¡José! ¡Que era bueno! Dudo del Ariel un poco Dudo del Ariel un poco Pero si lo he visto Que estuvo un chingo Lleva desde que el inicio de la partida Ponle que Que de ese tiempo lleva usando la bóveda Y no la hace Es que tiene un chingo haciendo la tarea, wey Pero pues estoy esperando que la haga Queda bien poquito ¡Es de intento! Que chingos ¡Listo! Ah, con arreglar uno se arregla todo al parecer ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo no lo arreglé Perrón Yo no lo arreglé Pero iba a llegar a arreglar uno y vale madre ¿Está chilo eso, wey? Yo pensé que todos teníamos que yo estar buscando esa mamada por toda la pinche... Esta madre Maldita Tengo miedo, wey Esa madre, wey Esa madre, wey Y me va a querer estar rey Goku chetado, wey Nerf en el cocoons, wey Nerf en el cocoons Ese wey se mamó a la verga Es Goku ¡AHHHH! ¡AHHHH! ¡WEEE! ¡Ya lo vi! 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 Me las arreglé tanto, wey Neta Para matarlos de las formas más pacíficas, wey En serio